El Colegio Médico se pronunció hoy ante el anuncio hecho a través de las redes sociales de la Ministra de Salud en la que presentó al primer grupo de nuevos directores de hospitales nacionales. A través de redes sociales las autoridades lanzaron una foto de los, decía la Ministra, de los próximos directores de hospitales, pero no sabemos cómo los han accionado y no hemos visto el funcionamiento de ellos en sus puestos. Es una demanda que tiene el Gremio Médico, venimos de 10 años en que la gremial y que todos los médicos hemos estado confrontados con un partido que nos estuvo atacando desde el gobierno y la gente ya está cansada, los colegas, médicos, todos los profesionales de salud están exigiendo que esos cambios sean efectivos ya. De acuerdo a la publicación de la Ministra de Salud, Ana Orellana, los profesionales están comprometidos con la salud en la visión del presidente Bukele basada en una transformación de la gestión hospitalaria.